7 de la mañana, 48 minutos, vamos a hablar en un rato nuevamente de todo lo que hay que saber para la recategorización de los usuarios de EPEC. ¿Por qué la gente se confunde? Porque hay una categoría N1 y la que le sigue por ingreso no es la N2, es la N3, y después viene la N2. Yo no sé por qué lo armaron así. Este es Ezequiel Vergara, presidente de la Asociación de Consumidores. Hola Ezequiel, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Tienen muchas consultas por lo de EPEC? La verdad que no hemos recibido muchas consultas, es muy reciente el anuncio, pero es cierto que es confuso, ¿no? Esto de las categorías que pareciera intencionalmente intrincado, tanto en la forma en la que se calculan estos ingresos y los requisitos, como en el orden del N1 de ingresos altos, del N2 de bajos y del N3 de ingresos medios. Y después los elementos que han tomado para considerar una persona con estos ingresos también son cuestionables desde diversos puntos, pero bueno, actualmente es lo que sigue rigiendo, algo aprobado a mediados del 2022, y que ahora desde Córdoba se propone a los usuarios volver a recategorizarse, porque seguramente con la inflación puede haber cambiado su categoría. Bueno, estas reglas son las que provienen a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Esto lo recorremos fuera del impado por el ministro Guzmán durante la presidencia de Alberto Fernández. Claro, ese es el umbral de hoy de 2.700.000 pesos para el grupo familiar, para estar en la categoría 1, donde impacta más el tarifazo. Así es, concretamente son 3,5 canastas básicas, que ese es el índice que se fijó. ¿Cuánto, perdón? Sí, 3,5 canastas básicas, que equivale a 2.700.000, un poquito más, de pesos. 2.700.000. Bueno, también... Sí, pero, perdón, recordemos, hay otros requisitos, por ejemplo, tener 3 o más vehículos con una antigua menor a 5 años... A ver, a ver, vamos repitiéndolo despacito, así entiende la gente. Bien, para hacer N1, o sea, considerado como ingresos altos, son 2.700.000, en concepto de ingresos, entre todos los habitantes del inmueble, no solamente una persona, sino entre todos, 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, y 3 o más inmuebles. 3 o más inmuebles. Bueno, a ver, si tenés, por ejemplo, si tenés 2 inmuebles, 2 inmuebles, y ganas 2.600, no, no sos N1. Y en ese caso, con 2 inmuebles, ya serías N3, que es el requisito para N3. N3. O sea, se tienen que dar todos los requisitos, los 3 vehículos, los 3 inmuebles, y el ingreso de 2.700.000. Exactamente. Bien. O sea, con que uno dé menos, ya automáticamente pasaría a ser N3, la categoría. No, 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 perdón, perdón, no se tienen que dar, sino que cualquiera de esos 3 requisitos categoriza como N1. Claro, generalmente se informa solamente el primero, que es el tema de los ingresos. Pero bueno, por eso señalo que hay otros, dos ingresos más, que pueden hacer que la persona caiga en esa categoría. O sea, ganas un millón, un millón y medio, y tenés 3 o más vehículos menores a 5 años, o tenés 3 inmuebles, y... Exactamente. Y también es importante, de nuevo, remarcar que, a nivel teórico, desconozco cuál sería el efecto. Efectivo, cruzamiento de datos, pero no es solamente de la persona, sino del hogar. O sea, que si tenemos, a lo mejor, dos puestos, de un millón y medio, estaríamos también en una categoría N1. Está bien, está bien. Bueno, está claro entonces que no es solamente por el monto de ingresos. Si vos tenés esa cantidad de vehículos o de inmuebles, también sos N1. Exacto, y por ahí no es tan difícil tener 3 o más inmuebles, en el sentido de que también, por ejemplo, una cochera se puede considerar un inmueble. Entonces una persona que tiene a lo mejor una casa, un departamento, o una casa y una casa de campo, y una cochera, ya está en N1. Bueno, digamos, en términos, repito, desconozco el efectivo cruzamiento de datos, si lo hacen con AFIP, porque eso no está, por supuesto, informado. Pero se entiende que es probable que lo hagan de esa manera. Y bueno, no sería tan difícil para una persona que podría considerarse de clase media estar en categoría N1. Bueno, el otro problema que hay con los usuarios es el de los medidores de gas que están faltando, ¿no? Sí, eso también es algo que se puede denunciar. Nosotros tenemos a disposición un sitio web que es defensadelconsumidor.com.ar La verdad es una cuestión difícil para hacer un reclamo individual, pero en el caso de que existan varios reclamos, porque el problema también es que los usuarios en general no hacen las perspectivas de denuncias, y el ente para el tema del gas es el NRGAS, que es nacional, y tampoco es eficiente en la resolución de esos casos, lo importante sería que si los usuarios hacen las denuncias se puede llegar a plasmar una acción colectiva con respecto a eso, ¿no? Si realmente hay un número importante de casos. Pero bueno, sería una cuestión también de ver cada caso, de ver la justificación de la empresa, y a partir de ahí plantearlo como un amparo o como una acción común por la vía civil. Muchas gracias, muchas gracias por el tema, Ezequiel. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, Gonzalo. Hasta luego, gracias. Recordemos, Petete, la página donde uno puede hacer el trámite para hacer el cambio de categoría es argentina.gov.ar barra subsidios. También se puede hacer el trámite llamando al 0800 de PEC, a través de las sucursales de PEC, de manera presencial, van a disponer lugares de atención, lo mismo en los centros vecinales. Hay mucha gente que pregunta, ¿cómo hacer para saber en qué categoría estoy? Bueno, fíjense en la factura, la factura tiene un montón de datos, ¿no? Pero está escrito en una parte de la factura, abajo de donde dice detalle de medición, dice la categoría que sos. Dice nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Digo, para que la gente pueda saber en qué categoría figura. Muy bien, vamos avanzando, Dani. Estás escuchando Aquí Petete, por Mitre Córdoba. Estás escuchando Aquí Petete, por Mitre Córdoba.